Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, me deja de pasar Sigo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, ser tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, ser tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de enviar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No es de sonreír, yo lo digo por favor Que sea sonrisa hermosa, eso es lo que quiero yo Eso es sonrisa hermosa, eso es lo que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Que le van a sonrisa, que le van a sonrisa Algo en tu cara me fascina